Si les interesa instalar alguno de los juegos de Wolfenstein en su consola Xbox Series S, Series X o PlayStation 5, en este video les voy a mostrar cuál es su rendimiento en las plataformas actuales. Vamos a estar revisando tanto Wolfenstein The New Order, The Old Blood, The New Colossus y Youngblood, los cuales nos cuentan una historia alternativa de qué es lo que hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial, Alemania hubiera salido victoriosa. Gracias a esto la historia es bastante interesante, que se combina con un estilo de juego shooter en primera persona. Ahora bien, estos juegos ya tienen tiempo que salieron, y para ser más específicos, en la época de la Xbox One. Pero gracias a la retrocompatibilidad tanto de la Xbox Series X, Series S como de la PlayStation 5, podemos seguir ejecutándolos en estas consolas. Hay algunos juegos que solamente salieron en Xbox One y PlayStation 4, u otros que tuvieron mejoras para PlayStation 4 Pro y Xbox One X, y ya se los estaré mencionando. Un detalle importante que deben de saber es que, al estos juegos no estar optimizados para las consolas de nueva generación, se pueden instalar sin ningún tipo de problema en un almacenamiento externo como es un disco duro. Eso sí, son juegos pesados, sobre todo si quieren instalar los 4 juegos de golpe, ya que estos juegos pesan entre unos 40 y 50 GB dependiendo el juego. Pero antes rápidamente les comento que estos juegos, prácticamente toda la saga, la pueden encontrar en Gamepad, e incluso en PlayStation Plus. Aunque es probable que en PlayStation Plus en algún momento salgan del servicio, mientras que en Xbox no. Sin embargo, si ustedes cuentan con un Xbox y quieren comprar los juegos, en la descripción les voy a estar dejando un link a Eneva donde pueden conseguir la colección completa de los 4 juegos por un precio casi regalado. Estamos hablando de unos 80 pesos mexicanos, algo así como unos 4 o 5 dólares. Entonces, si les interesa jugar esta saga de videojuegos, es probable que se pregunten cuál es el primero de todos. Pues bueno, ese es Wolfenstein The New Order, lanzado originalmente en el 2014, cuando todavía no teníamos las versiones mejoradas de las consolas. Es por eso que tanto en la Xbox Series S, en la Xbox Series X y en la PlayStation 5, vamos a estar ejecutando prácticamente la misma versión con una resolución de 1080p y 60 FPS. Aquí desafortunadamente ni la Series X ni la PlayStation 5 tienen versiones mejoradas. Lo bueno es que por lo menos ese 1080p se sigue viendo bastante decente en la actualidad. Y combinado con unos 60 FPS completamente estables, pues realmente no habrá ningún problema a la hora de jugarlo. Ahora bien, después de The New Order se lanzó The Old Blood, que esta no es una continuación sino más bien es una precuela del juego anterior. Donde a nivel gráfico es muy similar, realmente desde The New Order a The Old Blood no hubo un cambio significativo. Aunque curiosamente al estar probando el juego, me da la sensación de que el filtro de anti-aliasing, es decir para la reducción de los bordes de sierra, es como que de menor calidad. Porque se alcanzan a notar más esos bordes de sierra. A pesar de que parece que contamos con la misma configuración de 1080p con 60 FPS. Que esto aplica tanto para la versión de la Xbox Series S, la Xbox Series X y PlayStation 5. Ya que al igual que el juego anterior, este tampoco tuvo mejoras para la One X o para la PlayStation 4 Pro. La única mejora significativa que podemos tener en estas consolas sería que el framerate es completamente estable a 60 FPS. En fin, ahora pasaríamos a Wolfenstein The New Colossus, que esta si ya sería la continuación de The New Order. Este podríamos decir que es el Wolfenstein 2. Y aquí si a comparación de los dos anteriores juegos, se nota un cambio gráfico significativo. Con mucho mayor nivel de detalle, escenarios más grandes, más enemigos, mejor iluminación, mejores sombras, etc, etc. En lo personal, a este le guardo bastante cariño, porque de entre todos los Wolfensteins, creo que este tiene la mejor historia. Y es el más equilibrado también en cuanto a jugabilidad, ya que en comparación a los anteriores, también mejoró este aspecto. Ahora bien, en este juego, sí ya tuvimos versiones de la Xbox One X y de la PlayStation 4 Pro. Pero empezando por la Xbox Series S, esta consola ejecuta la versión base de la Xbox One normal. Que desafortunadamente era la peor versión de todas, entre comillas, porque la resolución se veía disminuida hasta un aproximado de 864p. Es decir, no llegaba a ese 1080p, que por ejemplo la PlayStation 4 sí podía alcanzar. Esto no hace que el juego se vea gráficamente mal, pero sí se puede notar un efecto de borrosidad. Aunque esto depende en qué tamaño de pantalla lo vayan a jugar. En general, gracias a los gráficos bastante buenos de este juego, se ve decente, incluso a ese 864p. Pero el detalle aquí es que la Series S se ve lastrada, por así decirlo, por la versión de la Xbox One normal. Ya que es muy probable que la Xbox Series S de forma nativa pueda alcanzar resoluciones todavía más altas. Pero como el juego no fue optimizado, pues nos quedamos con esa versión de la One. Donde por lo menos eso sí, nos encontramos con unos 60fps completamente estables. Sin embargo, ya pasando a las consolas más potentes, como la Series X o la PlayStation 5. Pues en este caso, estas consolas están ejecutando la versión mejorada de la Xbox One X y de la PlayStation 4 Pro. La cual no estoy seguro si tenga muchas mejoras en el apartado gráfico en comparación a la versión de la Xbox One, por ejemplo. Pero lo que destaca de estas versiones es su aumento de resolución. Es decir, la calidad de la definición va a ser mucho mejor y se va a ver mucho más clara la imagen. Eso sí, en este caso, la versión de la Series X sale ganando a comparación de la versión de la PlayStation 5. Porque la Series X alcanza una resolución de 4K nativo. Mientras que la versión de PlayStation 5 se queda en un 1440p debido justamente a la versión de la PlayStation 4 Pro. Y aquí pasa algo bastante similar como con la Series S. Que probablemente la consola pueda dar más todavía, alcanzar probablemente ese 4K. Pero no tuvo una versión optimizada y se tiene que conformar con la versión de la pasada generación. Donde eso sí, igualmente como en todas las versiones que les he mencionado, podemos mantener unos 60 FPS completamente estables. Ya sea en la Series X o en la PlayStation 5. Lo curioso es que en los ajustes del juego podemos encontrarnos una configuración para activar o desactivar la resolución dinámica. Se supone que gracias al mayor poder de estas nuevas consolas, independientemente de que dejemos activada o desactivada esta característica de resolución dinámica. Realmente no debería de afectar. Ya que parece que en todo momento se mantienen a esas resoluciones nativas de cada versión. Y esta misma configuración de resolución dinámica la podemos encontrar en el siguiente juego. Que es Wolfenstein Youngblood. El último juego de la saga que tenemos hasta el momento. El cual les tengo que mencionar que a diferencia de los anteriores juegos, este es un poco bastante diferente. Ya que los anteriores eran enfocados a un solo jugador y bastantes lineales. Sin embargo, acá en Youngblood no solo trabajó Machine Game, sino que también intervino Arkane Studios. Desarrolladores de juegos como Prey o Redfall. Debido a esto, el estilo de juego cambió a un estilo un poco más RPG. En el sentido de que en cierto momento puedes elegir diferentes caminos, diferentes misiones que seleccionar en un mapa semiabierto, por así decirlo. También contarás con habilidades. Y sobre todo en este juego tienes la capacidad de jugar en cooperativo de dos jugadores. Eso sí, me parece que no en la misma consola, sino mediante conexión a internet. Entonces, si vienen de jugar los anteriores y pasan a Youngblood, probablemente se siente un poco raro. Porque ahora en este caso nos encontramos con sistema de niveles. Sin embargo, si tienen alguien con quien jugar, definitivamente va a ser muy entretenido. Mucho mejor que probablemente si jueguen solos. Ya que también pueden jugar de forma individual, con la IA controlando a nuestro aliado. Y donde bueno, si quieren jugar este juego en la serie SS, pues como pasaba en el juego anterior. Esta consola ejecuta la versión base del juego de la Xbox One. Es decir, con una resolución aproximada de 864p. Lo cual al igual que el anterior juego, gráficamente no está nada mal. Pero sí se puede notar un efecto de borrosidad en ciertas circunstancias y en ciertas pantallas. Pero es completamente disfrutable gracias a los 60 FPS completamente estables. Donde bueno, ya pasando por último a lo que es la Xbox Series X y la PlayStation 5. Nos encontramos prácticamente con la misma configuración que del juego anterior. Es decir, un 4K por parte de la Xbox Series X y un 1440p por parte de la PlayStation 5. Donde a nivel de definición, pues la Xbox Series X tiene una ventaja. Pero donde la PlayStation 5 no se ve nada mal. Solamente que no se alcanza ese nivel de definición en la PlayStation 5. Debido a la versión retrocompatible de la PlayStation 4 Pro. Y creo que ya está de más decirlo. Pero aquí también nos encontramos con 60 FPS completamente estables en ambas consolas. Entonces, al final, si quieren jugar cualquiera de los juegos de la saga Waffle Time. Lo van a poder hacer a 60 FPS independientemente de la consola. Aunque eso sí, habrá algunos juegos que tengan mejoras específicas. Y habrá otras versiones que a lo mejor se encuentran un poco lastradas por sus versiones pasadas. Que probablemente pudieran sacar más provecho a resolución si estuvieran optimizados. Independientemente de esto, se puede disfrutar bastante bien los juegos. Y la verdad que se los recomiendo si les gusta la temática de la Segunda Guerra Mundial. Pero si también quieren descubrir una historia alternativa de qué es lo que hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra. Pero bueno, les recuerdo que en Eneva pueden conseguir el juego en su versión de Xbox. Con un precio baratísimo. Prácticamente todos los juegos. Así que en la descripción estaré dejando los leaks more si les interesa. Desafortunadamente en PlayStation 4, pues no hay códigos en Eneva. Pero los pueden encontrar por lo menos de momento en PlayStation 4. En fin, espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like. Pueden suscribirse para más contenido. Además de que pueden comentar si ya han jugado alguno de estos juegos. También pueden comentar alguna recomendación para aquellos que piensen jugarlos. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.